bienvenidos nuevamente a papelones boricuas canal que se dedica a noticias de entretenimiento noticias serias y a veces del mundo te recuerdo que me puedes seguir en todas las redes sociales como papelones boricuas como siempre te digo si te gusta este vídeo compártelo con familiares y amigos si te gusta vamos a la noticia de entretenimiento muy bien esta noticia pues está prácticamente rompiendo hace poco pues ustedes saben que only fans la plataforma pues que tienen los creadores de contenido pues de adultos pues se iba a ir el día 1 de octubre pues dieron esa fecha límite para quitar todo el contenido adulto de su plataforma pero qué pasa en el día de hoy only fans deja saber que no va a imponer ningún baneo para todos los creadores de contenido diciendo ahí y vamos a ver cómo está mi inglés dice gracias a todos por hacer oír sus voces hemos obtenido las garantías necesarias para apoyar a nuestra diversa comunidad de creadores y hemos suspendido el cambio de política previsto para el 1 de octubre only fans es sinónimo de inclusión y continuaremos brindando un hogar a todos los creadores así que only fans se queda y pues deben de estar bien contenta para que valviarican debe estar bien contenta también tenemos por aquí a noelia aunque noelia dijo que iba a tener su propia plataforma y también a joya pedra así que estas damas deben de estar contentas en este momento así que les quería traer esta noticia verdad buena para algunos mala para otros así que como entretenimiento verdad así que nos vemos en el próximo video familia bye y